La División de Consumo Masivo de Cantar evidencia el impacto de los hábitos alimenticios del hogar por la alternancia de escuelas, colegios, universidades y trabajo presencial durante el año pasado. En el último año, la canasta de alimentos tomó un rol más fuerte en los hogares colombianos, sin embargo, no todas las categorías fueron beneficiadas. En la reciente encuesta sobre este tema se identificó que, como consecuencia de la pandemia, el 48% de los hogares colombianos comparten más comidas y meriendas juntos, el 41% mantuvieron los hábitos de compartir comidas y meriendas igual que antes y un 10% comparten menos comidas y meriendas juntos. Además, ante la pregunta cómo ha impactado en los hábitos alimenticios del hogar la alternancia de escuelas, colegios, universidades y trabajo presencial, se identificó que el 27% de los hogares comen más meriendas caseras como arepas, sándwich, avenas, entre otros. El 27% toman más bebidas hechas en casa como jugo de frutas, leche con sabores, chocolate, entre otros. El 12% comen menos comida empacada como papas, ponqués, galletas, entre otro. Y 34% de los colombianos no ha cambiado nada en sus hábitos alimenticios.